Bueno amigos, bienvenidos a otro video más, estamos muy contentos realmente, gracias a todos los suscriptores realmente que nos siguen apoyando, realmente pues se los agradecemos bastante, yo creo que primero que nada agradecerle a Dios y luego a ustedes por estar acá, vamos a seguir, en medio de la naturaleza, exactamente, y que fresco se siente hoy el día de acá, si, van como tres días así nublados, pero yo que trae por el huracán, supuestamente está pasando, si, es que no está exactamente acá, acá no, que es en otro departamento, que está afectando bastante, si, pero aquí seguimos nosotros trabajando también, ahí esperando ahí pues, adiós de que, allá está Doña Meli, si, está cocinando, la vamos a, la vamos a dejar que cocine ahí, después regresamos, ah yo ya sé que está cocinando, elotes, Doña Meli, buenas tardes, como está ella Meli, ya nos metimos, ya nos metimos, disculpen, nosotros ahí, permiso, hola nina, como estás, bien, ya vio que le dije, que ojos tengo yo, van criminales, le digo, yo ya sé que está cocinando, le dije, yo ya sé que está cocinando, y ella dice, ah yo sé que es un herrote, porque vi la tuza, ah bueno, por eso, ¿te los compró, no? si, los regalé a mi primo, ah, se los regalé? ajá, que bueno, quieren los tíos calientes, vamos a comer, gracias, sí, ya Meli, ahí vamos a ver, ya, ya, ahí van a estar, ya está, bueno, con permiso, solo vamos a ir a buscar a los muchachos, ya están trabajando, con permiso, Doña Meli, aquí venimos nuevamente, miren amigos, los muchachos siguen trabajando, y hoy llevan más avance, bien, ya, ya sabe, pero de último, vamos a bajar aquí, ya que ya está aquí abajo, vamos, vamos a ir a, enfocarlos acá, los muchachos, miren, porque hay algo especial el día de hoy, cada día se ve mejor esto, las ayudas a muchas familias, no podemos decir una familia, porque han sido muchas, muchas familias, amigos, y como decimos, estoy admirada, de cuántas personas se ha iniciado un proyecto, y gracias a Dios se ha terminado, se ha terminado, ya no puedo subir hasta allá arriba, muchachos, ay, disculpen, miren, ahí viene Lupe, comentaron como equipo ustedes, con Milton, ah, sí, qué bueno que se dé Lupe, y Milton bien, sí, y, pues, hablan muy bien de los chicos ahí, sí, también el día de hoy, aquí estamos, buenas tardes, buenas tardes, muchachos, aquí miren, aquí abajo, donde está el Alfonso, vamos a platicar, el día de hoy, pues bueno, este, solo, pues ahí no, solo me voy a poner en posición, ahí, ahí, ahí está, sí, ahí estoy, bueno, este, dejate que, voy a entregar, lo que es el pago acá de los chicos, de parte del matrimonio cristiano, así es, que pues los apoyó con una semana más de trabajo, sí, este es de Lupe, aquí está Lupe, ajá, ya son hechos con Charly, aquí está Lupe, tu pago, ese día solo se les anunció el trabajo, y hoy terminaron, o están terminando, creo yo, prácticamente, eso está terminando, entonces ya se viene a pagar, porque ya pues hoy es el día de pago, también, acá para los chicos, que eso les paga cada fin de semana, sí, semanal, semanal, así es, aquí se les paga semanal, Milton, 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 su pago, papá, por su buen trabajo que han hecho, y al matrimonio cristiano, que ya han sido varios días, que les ha dado su trabajo, y Milton, le agradezco mucho, por el trabajo, ahí, echándole ganas, como siempre, y que Dios les multiplique esto, gracias por el trabajo, que la verdad, si lo necesitamos los dos, sí, ya son padres, de familia también, como dijo Milton, va que, gracias por echarnos la mano, y apoyarnos con trabajo, porque, sinceramente, el trabajo ahorita, está duro, pues, y, si uno no trabaja, los niños piden, y ellos no saben, si hay o no hay, sí, por eso, de que urge trabajar, diario, bueno, bueno muchachos, entonces, ahí estamos, gracias al matrimonio cristiano, y nosotros vamos a seguir aquí, así es, bueno, tenemos acá, a doña Melisa, ahí, pues, Carmen le tapó los ojos, entonces, es una gran sorpresa, ahorita vamos a enfocar a Mercy, ahí en el Mercy, que no vayan a ver por los, ¿cómo se llaman las nenas? no se mira, hay un postal, ah bueno, es que vamos a ver si no te vas a caer, ahí en el Mercy, con una gran sorpresa, para acá, para toda la familia, realmente, pues, gracias ahí, te le tapaba los ojos, Héctor, eso Mercy, uno, espérate, 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 nos centramos, nos centramos, para colocar la, ahorita aquí, sí va, entonces, pegate más con ella Mercy, pegate más por favor, ahí está, y, tres, se tapaba los ojos, mira doña Meli, ¿saben qué? ¿qué es? ¿qué es? mamá, ¿qué es? una tele, una tele, tal vez, tal vez, o la caja puede ser, tal vez, es algo más adentro, sí, bueno, entonces sí, hoy sí pasemos, ajá, el tránsito, mirá doña Meli, se quedó como que, un chop, ajá, ¡guau! está nerviosa doña Meli, se va a juntar el corazón, cuidado doña Meli, se le trabó esto, en el lujo, es que ellos pusieron, esa, ¿cómo se llama? esa, la pelu, sí, la bajamos, tanto, en el ocho, para dormirse, ya está, pues la pueden sacar, sí, está bien ahí, se mira clarito, pégase doña Meli, eso doña Meli, vayan con su mamita, vayan con su mamita, también, cuidado, despacio, sí, despacio, sí, porque se puede caer, ay, ay, ahí estamos, y ahorita venía algo más adentro, están emocionados, todo esto, estas funciones, dice que trae la caja, sí, trae muchas funciones, la caja, la caja, ¿qué es la caja? ¿le ayudo? ayúdale Héctor, despacio, despacio, yo jalo, y ustedes van sacando, si es o no es, no es, así es, ¿la pata? ¿qué es? una tele, ¿para dónde es? así es, así es, así es, ah, no, ahí podemos, ahí vamos, aquí trae los demás accesorios, mira Carmen, estas son las patillas, permiso ahí doña Melis, para mostrar bien el control, y los tornillitos para prensar, lo que son las patillas, y también las baterías de control, ahí está, sí, ahí está, completo, miren doña Melis, qué bendición, la verdad que sí, me sorprendía de ver el día de hoy, y eso es tan grande y tan lindo, no me imagino que no me puede, ya que el día de, de ayer, las nenas vieron pasar al carro, y ahí estaban al pendiente, y ustedes, de verdad no, no me esperaba, esto el día de hoy, me siento muy contenta, y nerviosa a la vez, porque es algo que yo he anhelado para mis hijas, y no se lo he podido dar, de manera de que, lo que yo tengo, no me daba, no me alcanzaba, pues para poderles comprar, lo que es que le hició, y en este momento, me siento muy contenta, no sé quién lo ha enviado, pero, lo mandó, me dijo que la mencionara, como, una salvadoreña, que vive en Barcelona, y mandó la cantidad, de mil setecientos quexales, ahí puede observar usted, mil setecientos quexales, ahí arriba también aparece, la letra quexalva, eso es lo que equivale, y lo que es la televisión, costó la cantidad, de mil quinientos noventa y nueve, ahí está bien, mil quinientos noventa y nueve, así es, ajá entonces, para cuadrarlo mil setecientos, si va, ajá le voy, a mil seiscientos, perdón, le voy a dar el quexal, y me dijo que el restante, lo tomara para mi persona, así que muchísimas gracias, ahí a, la salvadoreña, que vive en España, en Barcelona, en Barcelona, ajá, así que saluditos, y me gusta el hablado de allá, así que muchas bendiciones, es primera vez que se comunica conmigo, y le conmovió muchísimo, cuando doña Meli dijo que, le quería, que quisiera, pues tener una televisión para las niñas, pero lamentablemente, el sueldo acaba, en algunos trabajos, no es, mucho, así que, ahora, ahora, pues si traemos una televisión, de parte de una salvadoreña, quiero ahorita enfocar a las niñas, si ellos tienen algunas palabras, para la salvadoreña, algo que quieras decirle aquí, a la amiga salvadoreña, gracias por mis tete, a mí me gusta ver las masas, mi mamá echa internet, telecaba, y ya no podemos ver las masas, y por eso, que una mis tete, ay mi amor, tan infeliz, y hoy si mi amor, mira, ya llegó tu tele, mira, gracias, y que Dios dan liga, a la salvadoreña, que está en España, y que sea Dios, que le multiplique, lo que haya hecho el día de hoy, son lágrimas de alegría, miren, si, me emocionadas, que no podían, volver a Masha, cada uno, tiene su, su película, favorita, y, recuerden que ellas, han ido a ver otras partes, y saber que después, se la han hecho, entonces ahora, si, cuando yo me voy, ellas se quedan solitas, aquí, porque nadie me las cuide, entonces, hasta que yo vengo, estoy con ellas, un momento, por eso, es que ellas, se les llora, en este momento, de la felicidad, que cuando ellas, se van aquí, se quedan solas, yo solo les dejo preparados, sus comiditas, lo que es tortilla, y hasta que yo vengo, a veces traigo mi teléfono, ahí tengo grabado, unos videos, entonces, cuando ellos miran, ya descargados, ajá, ya descargados, pero como decía a Melly, que se le, a su teléfono, ya no mucho sirve, o que a veces, es un problema por los casos, y entonces, se le apaga, entonces, imagino que si ellos miran, un ratito, se les apaga rápido el teléfono, si, se me apaga, no sé, que es lo que pasa, entonces, ahorita harás adiós, y que ellos vendían, a la salvadoreña, a la salvadoreña, que ella vio, tal vez el video, que yo comentaba el otro día, entonces, como repito, de cuanto no quisiera, poder estar más tiempo, con mis hijas, y atenderla más, pero, por el caso que estoy pasando, yo no puedo atender a mis hijas, va, y no, tengo un negocio, como yo establecerme, para estar más tiempo, con mis hijas, exacto, pero primeramente, yo anhelaba un día, poder hacer la costura, y tener alguna, lo que es máquina, para poder desempeñar, porque me ha gustado, desde niña, lo que es costura, primero Dios, y poco a poco, tendré que ir aprendiendo, a hacer otras clases de trabajo, y obtener lo que yo quiero, por mis medios, o que ya sea que, un negocio propio, un negocio propio, donde usted trabaje, y pueda estar con mis nenos, más tiempo, porque si las dejo, lo que es toda la mañana, solita, ellas dos, porque mis dos varones, se van también, a ver que ganan ellos, para poder, comprar lo que es, los alimentos, de día a día, que se les da a ellos, si, bueno pues, nosotros les hemos venido, y es cierto, las hemos encontrado solitas, porque, no nos van a ir a grabar, si, y ellos pues, andan lejos también, y ya, no van a trabajar, solitas las encontramos, la de ella es Pepa, cada una tiene en su película, Masha y el oso, y ella la Pepa, el cerdito, la cerdita, con George, y sale George, también es el hermanito, el día de hoy, me siento contenta, y agradecida, por este regalo, que le han hecho a mis nenas, y regalos adelantados, de la navidad, gracias a Dios, Dios le ha tocado el corazón, a salvadoreña, y gracias a Dios, el día de hoy, ahí, tienen la nena, en lo que es la televisión, se las vamos a armar, para que ya, ya pues puedan ver, bueno entonces, yo creo que nos vamos a ir despidiendo, también, eso, lo va a armar Alfonso, nos vemos niñas, ya no estén tristes, mis amores, miren, miren hoy, les pido la bendición, pírenle un beso, allá a la salvadoreña, gracias, díganle, gracias, bueno mi amor, gracias por la confianza, y por los 100 que chales, que me dijo que tomara para mi persona, que Dios me la bendiga, bueno, nos vemos doña Meli, bendiciones,